Inicia tu día con Pura Fe, de milagro en milagro, con ustedes la pastora Xiomari Veloz. Gracias a usted por permanecer en sintonía con esta Pura Vida y el programa Pura Fe, 92.9 FM y 96.7 FM y Pura Vida Network. Y también a través de nuestro canal oficial, Pastora Xiomari Veloz, usted ahí puede, pues, dejarnos sus comentarios, puede estarnos también sintonizando, puede volver a ver la repetición de este programa en Pastora Xiomari Veloz. Y ahí, bueno, tenemos una llamada. Buenos días, Pura Fe. Buenos días, pastora, buenos días, Dios me la bendiga, ¿cómo está? Amén, Dios le guarda y le bendiga grandemente. Ay, yo soy el fiel oyente de su programa, primera vez que me comunico. Ay, gracias, gracias. ¿Y de dónde nos habla? Gracias, Señor, por esta primicia. Ay, de Santo Domingo Este. ¿Y cómo se llama, mi amada? Fe María. ¿Cómo? Fe María. ¡Ay, Fe María! ¡Qué lindo nombre! Que Dios te bendiga, Fe María. Yo quiero que me dé una oración por esto, que tiene una audiencia, hoy que chocó en cada vez, pero no es aquí en Mojá, en Nueva York. Entonces, hoy tiene una audiencia y ya usted tiene un problema, el niño. El niño no, tiene 18 años, pero yo quiero que me ayuden en esto. Yo me levanto todos los días a las seis. Antes ya yo estoy levantado viendo su programa y orando con ustedes también. Así que yo quiero que me ayuden en esta oración y para él. Él se llama Jesús García. Oramos, Padre, por Jesús García. Mire lo que él va camino, Señora, a esa audiencia. Oramos creyendo que usted es el juez justo. Y creemos, Padre, que en esta mañana hay un poder que se manifiesta sobre la vida de Jesús. Y creemos que así como su mamá, Fe María, está creyendo y pidiendo, también nosotros nos unimos en oración en este tiempo. Buenos días, pura fe. Buenos días, poniendo el cafecito. Ay, pero qué rico ese café. Buenos días, llorando ahí la Biblia, leyendo la Biblia, llorando, creyendo y tomándose un café. Qué lindo tiempo, Teresa. Buenos días. Así, poniendo mi cafecito, el desayuno de la nieta que me voy a ir para la escuela. Y lavando un poquito de ropa porque ya se me fue en las vacaciones. Ay, santo, Teresa. Oramos por usted, damos gracias al Señor por todos los milagros. Yo quiero que usted le diga a toda la audiencia, ¿por qué usted está agradecida? Ah, pues vamos a escucharlo, Teresa. ¿Usted se acuerda del hijo mío que estaba reverde? Claro. ¿Jorge? Claro. Oye, ese niño está tanto, tanto. ¿Qué usted es lo que hizo? Dejó el trabajo. Y se fue a trabajar para Bávaro. Santo. Para Bávaro y allá está, ya usted sabe. Está tan, tan contento que le dieron, está trabajando como, como seguridad en, en Putacana. Y ayer le dijeron que le iban a dar un curso para, para trabajar en el aeropuerto. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bendición! Pues, levante su agradecimiento al Señor. De gracia al Señor por eso. Sí, yo soy muy agradecida del Señor. Ya lo sabe, pero no sé, voy para allá. Claro. Me dice el día. Me dice el día. Yo le espero, claro que sí. Fue Teresa una... Dígame. Buenos días, pura fe. Dios le bendiga, buenos días. Buenos días, amada. Porque está agradecida. Para que usted ore por mis niñas, Orobanelis Montero y Giovanna de Montero. Tienen mucha fiebre de 40. ¡Guau! Desde ayer. ¿Y cuánto año tienen sus hijas? Dos y tres años. ¡Santo! Padre, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Venimos, Señor, creyendo que su mano de poder está sobre la vida de estas niñas. Señor, mire cómo ellas están, Señor, pues, con fiebre de 40. Espíritu Santo de Dios, sea usted, viniendo con su poder sobre ellas, Señor, llevándose toda fiebre, llevándose, Padre, todo virus, llevándose, Padre, de raíz, todo lo que esté provocando esta fiebre. Padre, si hay alguna infección sobre los cuerpos de esta niña, Padre, ahora, que venga usted sanándole en el nombre de Jesús, que siga usted estableciendo su orden, eterno Dios, en el nombre que es, sobre todo nombre, Padre. Miren nuestros hospitales, como están repleto, miren cuántas vidas enfermas en esta nación. Nosotros oramos, Señor, para que haya un de repente de Dios. Nosotros creemos, Padre, que esta palabra traspasa las ondas hercianas y encuentran cuerpos donde se hacen vidas. Personas que ni siquiera están enfermas reciben sanidad en esta hora a causa de la unción que se mueve en los aires en el nombre de Jesús, Padre. Nosotros estamos creyendo que hecho está el milagro, Padre. Hombres que habían caminado triste, enfermos, Señor, muchos hombres enfermos de próstata. En esta mañana declaramos una palabra, declaramos, Señor, que su mano sanadora está sobre ellos ahora, llevándose toda inflamación, Padre. Llevándose cualquier situación difícil por la que estén atravesando, Señor. Oramos para que sea usted el urólogo, Padre. Mire los riñones de aquellos hombres, eterno Dios. Mire la vesícula, eterno Dios, el estómago. Mire, Señor, las manos, el pies, el corazón. Padre, en esta mañana presentamos esas niñas, Señor. Como ellas presentamos tantos niños, Señor, que están en la Angelita, en el Robert Reed, en el Ney Arialora, en la maternidad. Que están, Señor, en diferentes lugares. Nosotros oramos creyendo que su mano de poder, Padre, hoy se mueve a favor de esos niños que caminan sin fe. Que caminan sin esperanza, creyendo, Padre, que su mano de poder está sobre ellos en este tiempo. Y damos gracias, Señor, por todo lo que usted hizo en Dajabón. Estuvimos en Dajabón. Salimos de madrugada del viernes y estuvimos todo el sábado en Dajabón. Allí estuvimos compartiendo en el Centro Cultural del Dajabonero. Estuvimos allí compartiendo con doscientos y tantos pastores, los cuales también fueron bendecidos. Pues llevamos, ¿verdad?, una bendición material. Pero más que una bendición material, fue una bendición espiritual. El poder compartir la palabra con tantos hombres y mujeres de Dios. Y ver tanta necesidad de coinonía en el pueblo nos hace saber que fuimos a aquel lugar porque fuimos llevados por el Espíritu. Que fue el mismo Dios abriendo puertas para que muchos pudieran recibir semillas. Estuvimos orando en la frontera. Estuvimos estableciendo el orden. Muchos pastores, pues, haitianos vinieron a recibir bendición. Y este miércoles seguimos en la ruta, ¿verdad?, de la bendición. Y vamos a estar en Jimaní. Allí, pues, bendiciendo muchos pastores. Orando por ello. Creyendo que el Señor ha de manifestarse. Estoy muy agradecida por todo lo que el Señor hizo con aquel gran equipo que me acompañaba de la Iglesia Adoradores del Reino. Padre, gracias por tanto. Buenos días, pura fe. Dios le bendiga. Amén, mi amada. Que Dios le guarde y le bendiga en esta mañana. Amén. Igual a usted y a lo suyo. Yo quiero que hagan una oración por mí, por fortaleza. Y que Dios me dé sabiduría para hablar de su grandeza, de su palabra cada día más. Y que Dios me la bendiga mucho a usted y a lo suyo. ¿Algún testimonio, algo por qué agradecerle al Señor en este lunes? Ay, sí. Yo tengo tanto testimonio delante del Señor que si hoy, esta mañana, no, no alcanza el tiempo. Yo me acuerdo que yo tenía a mi mamá en cama. Mi mamá falleció. Pero yo le decía al Señor, Señor, yo quiero que cuando mi mamá, tú venga a buscarla, o ella se vaya contigo. Gloria a Dios, que tú me prepares y que cuando ella vaya, va a partir, no parta por una partilla, ni por hambre, ni por sucia. Mire, mi hermana, mire, y eso fue, mire, la gloria de Jehová. Mira, el momento que mi mamá estaba, yo no lo entendí, que estaba agonizando, yo le di la última patilla porque yo decía que era una gripe que ella tenía. Gloria a Dios. Yo decía, no, pero ¿y por qué mi mamá está así? Porque una gripe que ella tiene. Pero el Señor no me va a entender, sino para cumplirse su palabra, gloria a Dios, por tanta maravilla que el Señor hace. Mire, y cuando ella, yo la puse en la cama, yo dije, ay Dios, pero mi mamacita, pues dame yo bañala. Eso al Espíritu Santo ministrándome, dame bañala. Le puse su ropa, la empolvé, la puse bien bonita. Pero yo no estaba entendiendo, Dios me cegó, para yo no entender que mi mamá se estaba despidiendo. Y le dije, ella no quiso comer, pero se comió una sola cucharadita de avena. O sea, lo que yo le pedí al Señor, que no muriera con hambre, ni muriera sucia, ni muriera por falta de una patilla. La gloria de Jehová. Fue cumplida. Fue cumplida. Gloria al Eterno amado. Él dice que si uno le pide, Él le dará. Así es. Así que dé su agradecimiento en esta mañana. Gracias, Señor. Por eso que el Señor hizo, que usted se lo había pedido. Gracias, Señor. Sí, Señor. Gracias yo te doy, Padre amado. Gracias por lo que tú haces. Gracias por lo que seguirás siendo, Rey eterno. Aleluya. Nadie como tú, Padre. Ni en el cielo, ni debajo del cielo, Padre. Ni debajo de la tierra. Tú eres el grande. Tú eres el poderoso. Tú eres el gran. Yo soy Dios. Aleluya. Oh, Señor. Señor, yo te doy gracias, gracias, gracias por tu maravilla. No por lo que tú haces, sino por lo que es. Aleluya. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Y yo le sigo pidiendo al Señor para que mi esposo, mis hijos vengan a su pie. Gloria a Dios. Yo espero esa promesa en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Y nosotros lo creemos, amada, junto con usted. Que muchas familias, pues, tendrán la redención de Cristo. Muchas esposas orando en este momento. Y quiero, pues, orar por aquellas esposas que están orando por un esposo inconverso que aún, verdad, no ha recibido al Señor. Para que haya una paz. Y usted puede esperar en paz. Y usted no se desespere. Así que, hecha, está ahí la petición delante del Padre. Buenos días, pura fe. Buenos días, querida. Pero, mi amada, Santiago. El monumento, el Cibao. Un abrazo a toda mi gente. Un abrazo. Un abrazo a toda mi gente, 96.7 FM, para todo el Cibao. Amada, gracias por comunicarse con nosotros. Cuéntenos, ¿cómo está ese Cibao, ese Santiago? Muy bueno, muy bonito. Qué lindo. Agradable. Ay, sí. Ahora con este frito, ¿verdad? Sí, es muy agradable la temperatura ahora. Porque nosotros necesitamos, porque, ¿sabes? Que aquí nos hace frío, así, nada. Pero el Señor nos ama tanto y nos manda por un momento ese frío. Ese refrigerio, ¿verdad? Sí, claro. Para nosotros sacar nuestro abrigo. Para dormir más cómodo. Para salir a la calle y quizás no sudar tanto. Qué lindo es, Dios. Sí. Y, ¿sabes? Yo le doy muchas gracias al Señor por tantos milagros que Él ha hecho en mi vida. Yo no podía tener hijos y Dios me dio una, aunque sea una. Y pedí a Dios que me la cuidara, que no se me fuera a casar con alguien raro. Que no me fueran a poner a pasar trabajo. Usted estaba. Y el Señor mandó un muchacho aquí mismo a mi casa. Y ella lo conoció y cosas. Y Dios puso que el muchacho se convirtiera, se bautizara y todo. Y se casaron y ella ya cumplió ocho años en Estados Unidos. ¡Wow! Sí, y Dios ahora en diciembre me regaló un carro. En Caribe 3, me gané un carro. ¡Se ganó un carro! Sí, en Caribe 3. Ahora, en diciembre. Sí. Pero usted debió llamarnos y contarnos eso, amada. Desde que se lo sacó, debió llamar a la pastora, escribirle. Porque ya toda esta audiencia le ama. Y está muy pendiente. Pero qué bendición. ¡Wow! Sí, yo no lo he ido a buscar. Porque, o sea, yo fui allá y todo. Él me dijeron que tenía que esperar que los 100 ganadores fueran a reclamar, ¿verdad? Y ya le dieron dos meses y el que no ha ido ya no va a tener reclamo porque ya ahora en marzo lo entregan. ¡Qué lindo! Pues nosotros celebramos desde ya y damos gloria y honra al Eterno por su vida, por su misericordia y por este carro que le acaban de regalar. Pero sobre todo porque es una mujer de Dios, llena de fe y llena del Espíritu Santo. Que Dios le bendiga, amada. Y con usted a todos, Santiago, Santiago, mi gente de Santiago, reciban un abrazo. Mi gente de Dajabón, tantos pastores hermosos que vinieron, no solo de Dajabón, vinieron de Haití, de Esperanza, de Valverde Mao, de Manzanillo, de Montecristi. Un abrazo para todos. Buenos días, pura fe. Dios le bendiga. Pero mi amada, Dios le guarde. María Lachapel, dios de San Cristóbal. María Lachapel, usted tenía días, María, que no se comunicaba este programa. ¿Cómo está usted? No, lo que pasa es que a veces prendo el WhatsApp y no está funcionando allá, como que dura mucho para prenderlo. Ay, verdad. Pero aquí estamos hoy. Cuéntenos, María, ¿cómo está Jaina? Voy a testificar la maravilla del Señor. Yo una vez tenía un mioma y vino el Señor y me dijo, yo te opero porque el largo camino te reta. Santo. Mire, el Señor ha hecho tantas cosas en mi vida. Mi esposo agonizó y el Señor me lo revivió. Mire, yo no tengo como cuántos testimonios que darle al Señor. Mire, son tantos milagros. Y el niño que yo llame por la azúcar ya la tiene muy bien, gracias a Dios. Gloria al Eterno. Eso es lo que quiero. Mi hija lo está tratando en la angelita, pero él está muy bien, está bien, gracias a Dios. Guau, qué bueno. Hoy es un día para dar gracias, María Lachapel. Sí, señor, yo no tengo con qué pagarle, no puedo volver atrás, no puedo. Mis hijos cuando salen ahí se los cuidan. Yo estaba orando por una nevera, que no tenía una nevera, y vino mi hijo, pan, y se sacó una nevera de cincuenta mil pesos. ¡Ay, santo! ¡Ay, pero esta audiencia es muy bendecida! ¡Ay, pero esta audiencia es muy bendecida! ¡Ay, pero esta audiencia! ¡Mire el carro y usted la nevera! ¡Guau, qué bendición! El hijo mío, la nevera. Sí, yo todos los días abrazaba una que tenía aquí que no servía mucho. Y yo decía, Señor, yo dependo de ti. ¡Aleluya! Vino mi hijo con ese neverón que me dio un placer. ¡Ay, santo! Y el Señor escuchó su plegaria. Sí, él me da mucho trate, él me da trate a mí. ¡Qué lindo! Mi primer televisión en color me lo dio él. ¡Guau! Y me dijo, yo te doy trate en tu casa, te pongo trate. Dios es maravilloso, él solo hay que creerle. ¡Qué lindo es Dios! Sí, llámenos, cuéntenos su testimonio. Queremos escuchar. Ay, si no, yo tengo mucho testimonio. Ah, no, pero si usted quiere contar otro, para entonces darle la oportunidad a otro que ya me cuente otro testimonio. Sí, 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 no, ya darle la oportunidad a otro que seguimos testificando. Ah, pues, amén, pues María Lachapel, un abrazo y un abrazo a todos los hermanos. Yo me conecto, pero estoy aquí orando, que Dios me le bendiga, que la siga a cuidar. Amén, María, le amamos. Gracias por ser parte de la audiencia, de esta pura fe, de milagro en milagro. Pero miren, para que ustedes vean las hermanas y los hermanos viven de milagro a milagro. Qué bueno que usted puede contarnos su testimonio y que podemos ser, pues, testigo de cuando usted llamaba, pedía la oración. Y qué bueno es poder también recibir esa respuesta de parte de Dios y que usted nos cuente ese milagro que el Señor ha hecho en su vida. Que tengas un día bendecido. Nos vemos mañana. No dejes de creer. Pura fe.